Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer una cesta de papel como esta de aquí, conocida como Sambo y muy popular en Japón. Necesitamos un folio cuadrado de unos 20 centímetros de lado, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí preparado. Y lo primero que vamos a hacer es dividir el folio a la mitad. Entonces, dividimos... Marcamos la doblez y desdoblamos. Y ahora divido a la mitad, pero por la otra parte, ¿vale? Vamos a marcar así esta doblez, de esta forma conseguimos determinar el punto central del folio, ¿vale? De la hoja cuadrada. Y desdoblamos, porque ahora lo que vamos a hacer es llevar las cuatro puntas al centro. Empezamos. Llevamos la primera. A mí las cajas de papel, la verdad es que me gustan mucho. Hay muchos diseños, pero este me parece uno de los mejores, sin duda alguna. Tiene un gran resultado. Llevamos la tercera punta al centro. Además es bastante sencilla, se hace rápido. Y por último, esta punta al centro. Así. Vale, perfecto. Pues ahora le damos la vuelta a la figura. Así. Y vamos a dividir a la mitad el papel, ¿vale? Llevo esto así. Vale, si se nos sale esta pestaña por aquí, no pasa nada. Porque yo lo único que voy a hacer va a ser marcar esta doblez, ¿vale? Y ahora desdoblar. O sea, esta pestaña me da igual por lo de ahora, ¿vale? Desdoblo. Y ahora divido a la mitad, pero por la otra parte. Giro y divido. Todo esto son, como siempre, dobleces previas que me van a facilitar las cosas. Y desdoblo. Bueno, pues ahora, atención. Tenemos que poner la figura así, ¿vale? Todo esto es liso, muy importante. Las pestañas están por la otra parte, claro. Esta esquina está mirando para nosotros, ¿vale? Hacia nosotros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy levantando por aquí, guiándome por estas dobleces. De tal forma que estas dos esquinas, ¿vale? Vengan aquí. Entonces voy cerrando mi figura, ¿veis? Poco a poco. Hasta que estas dos esquinas llegan aquí. Y ahora ya lo único que queda es aplastar todo. ¿Vale? Para obtener esta estructura. Bien. Pues vamos a poner un poco el zoom porque esto ya empieza a ser bastante pequeño. Deberíamos tener este cuadrado. Y como veis, por aquí está abierto. ¿Vale? Pues lo que hacemos es poner esta parte abierta aquí, en la parte superior. ¿Vale? Por arriba está abierto y por abajo está cerrado. Y lo que hacemos es lo siguiente. Como veis aquí, hay un bolsillo. Está hueco por aquí y está hueco por aquí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, primero, ahuecar un poquito con los dedos esta zona. ¿Vale? Para que el papel coja un poco de volumen. Y una vez que tenemos esto un poco ahuecado, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos bajando. Fijaros. ¿Veis lo que voy haciendo? Estoy bajando esta pestaña. De tal forma que el hueco, veis como está aumentando, ¿no? Todo este hueco de aquí. Voy bajando con los dedos, poco a poco, así. Hasta que aplasto todo. Y como veis, obtengo un rectángulo perfecto aquí. Un rectángulo perfecto. Meto los dedos, ahueco, voy aplastando y aplasto hasta el final y obtengo un rectángulo. Y ahora le damos la vuelta a la figura y hacemos exactamente lo mismo. ¿Vale? Le doy la vuelta. Aquí tenemos los mismos bolsillos, ¿vale? Es lo mismo de antes. Entonces yo primero ahueco un poco, metiendo los dedos en los bolsillos. Así. Uno por aquí y otro por aquí. Y como antes, voy moviendo esta pestaña, ¿vale? Veis, con los dedos, poco a poco, el hueco empieza a aumentar, sigo bajando, hasta que aplasto todo y obtengo un rectángulo perfecto. Puede ser que a veces tengamos problemas por aquí, por esta esquinita, bueno, pues podemos meter el dedo o tirar un poco del papel, ¿no? Porque a veces siempre quedan pequeñas imperfecciones. Pero bueno, sea como sea, deberíamos tener esto. Esta estructura con estas dos puntas por aquí. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar una pestaña de izquierda a derecha. Entonces yo cojo una pestaña, nada más, y la paso como una hoja de un libro de izquierda a derecha. Le doy la vuelta a la figura, así, y hago exactamente lo mismo. Paso una pestaña de izquierda a derecha. Una pestaña así, perfecto. Y dejo mi figura en la mesa. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar de tal forma que esto, ¿vale? Esto caiga aquí, en la línea central. Entonces yo cojo una pestañita y doblo hasta la línea central. Así, perfecto. Y aplasto bien, ¿vale? Y dejo la doble fecha. Hacemos exactamente lo mismo por aquí. Cojo una pestaña y la traigo hasta la línea central. Vamos a hacerlo bien. Así, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es coger esta pestaña de aquí arriba. Y la bajamos de tal forma que este punto, ¿vale? La esquinita llegue hasta aquí. Bajamos así hasta el final. ¿Veis? Así, perfecto. Y aplasto. Bueno, hemos hecho tres dobleces. Y como os podéis imaginar, le damos la vuelta a la figura y hacemos exactamente lo mismo. En primer lugar, llevamos esta pestaña hasta la línea central. Así, perfecto. Y aplasto. Hago lo mismo por aquí. Llevo hasta la línea central. Y aplasto. Y ahora me queda esta pestañita que la bajo hasta aquí. Y fijaros. Hemos partido de un folio cuadrado 20x20. Y fijaros. Tenemos aquí un cuadradito súper pequeño. Por eso es importante usar un folio cuadrado relativamente grande, ¿no? Porque al final la figura veis que queda muy pequeñita. Pues ya está terminada. Tenemos aquí estas dos pestañitas. Abrimos así un poco. Y ahora, pues como siempre, metemos los dedos aquí en el hueco y le damos un poquito de forma al recipiente, ¿no? Así. Lo podemos rellenar con cosas incluso. Podemos usarlo para decorar. Y veis que ya está terminado. Como siempre, si tenemos un papel de colores, pues siempre queda mejor, ¿no? Espero que os haya gustado la figura. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo.